¡Vamos! ¡Vamos! No puedo abandonarlos más, dejarlos solos ¡Vamos! 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 Voy aprendiendo a cuidar A los que quiero No, no, no puedo Abandonarlos más Dejarlos solos No, nunca más Para estar en las manos Para que ya esté a mi lado Recuerdos, pensamientos Para que ya esté a mi lado Recuerdos, pensamientos Esa máquina de matar Tengo que destruir Esa maldita máquina Para que nunca más Pueda destruir Lo que hacemos por amor Amar 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 Esta máquina va a dar. Esta máquina va a dar.